Os voy a leer unos poemas de mi libro El Canto de la Sulamita, Poesía Reunida. El Tíber no es una serpiente. Rómulo mató a Remo. Marte ilumina el cielo romano y las alas plateadas de las gaviotas. Uno recorre las orillas del Tíber, se ampara a una virgen pagana. Busca la higuera sagrada, miel de lactancia, que alimentó los cimientos de la urbe. Encuentra la cesta vacía, de vesta solo queda un templo en ruinas. Hay hedora rata embotellada, espuma amarillenta, polímeros, arbustos intoxicados. Uno recorre los muros de contención como lagarto suicida, se ampara a un vértigo adolescente, albaído de una civilización ávida, insoportable, de aguas turbias y naufragios. Marte sigue parpadeando sobre el Tíber. El Tíber no es una serpiente. Rómulo juró matar a aquel que traspasara los límites urbanos. Uno cruza el puente más antiguo y escupe hiel en la corriente. Habrá la loba engullido la esperanza. ¿Quién insiste irrespetando los confines? Raíces. Nunca sentí la exigencia de escarbar mis raíces. Semilla en la tierra mundo que originó mi sangre. ¿Qué importa si no fue Adán, si solo soy célula de una célula del mar? ¿Qué importa si en otra vida fuimos hermanos o amantes, desconocidos, gente nacida del mismo latir del tiempo? El barro húmedo es señal de pertenencia. El aire, el silencio, parpadeante, inagotable, que se renueva y es respiro del alma. Me preguntan quién soy. Me encojo de hombros. La tradición es un marco sobre una mesa de noche. Jaula que encierra el futuro. Nombre que define el límite. Se agota como hoja seca o sigue su curso desde el cauce del río. ¿Qué busca tanto atrapar el hombre? El grano de arena recibe indefenso la ira del mar, su caricia, su lunático ir y venir sin fronteras. Del polvo al polvo. Me he vaciado de la rabia. Me he sacudido la vanidad de encima. Acompaño el movimiento de los astros y no esquivo los escollos. De cada choque, vida nueva. De cada vida, nueva es la conjugación de amar. Me he colmado del sol que cada noche duerme acurrucado en mi pecho. Luz que no me pertenece, pero alumbra y despeja. Sé que nada vale y todo cuenta. Procuro deshacerme de sumas y restos, tendiendo al punto cero, donde cada célula escondida entre los versos se expande en universos, llevando la palabra hacia el silencio. Materia que se esfuma, abriendo en el tiempo una ventana llamada eternidad. Gracias por ver el video.